Querida familia vive, yo amo, yo vivo, yo siento, daros las gracias por vuestro apoyo, deciros que es un día precioso de conexión con la naturaleza, de meditación y de avances dentro del proyecto, dentro de la comunidad, mirad que curvita tenemos aquí y esto es maravilloso, entonces deciros que bueno que me tenéis a mí siempre desde el amor, desde la gratitud y gracias por ser y estar, yo amo, yo vivo, yo siento, recordad una vez en semana conectaros con la madre de la naturaleza, abrazar un árbol y que enviéis Reiki, Reiki Reiki vive, a todos, a todos los seres del planeta, a todas las personas, en especial pues lo que hemos visto esta semana, que pasa del submarino, que con las personas de distintos países, al proyecto infancia y que tenemos un nuevo proyecto de alimentación vegetariana vegana, mirad, ahí tenemos un pueblo blanco, anda, y la puesta del sol, hay que hacer sun gazing, vale, entonces la cumbre, vamos a escalar la montaña, a subir esa montaña, vamos a poner ahí la bandera de vive, bueno, que gracias a Dios, siempre dando caña, con fortaleza, con ánimo, con actitud, ¿de acuerdo? Recordad mucho la motivación y la actitud, ¿vale? Así que, a por todas, yo amo, yo vivo, yo siento, vive.